El Gobierno Nacional, en un clima de mucha tensión con el sector agropecuario, ya después de la decisión de haber cerrado las exportaciones de carne, llegó a un acuerdo con el sector lácteo, en donde en ese acuerdo no fueron tenidos en cuenta ni más ni menos que los productores. Y esto, por supuesto, que el enojo de los productores se hace sentir, hay un reclamo sobre esta decisión que se ha tomado, los productores no fueron tenidos en cuenta. Estamos en contacto con Eduardo García Maritano, de Cral, Echería. ¿Cómo le va, Eduardo? Muchas gracias por atenderlos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo es esto de formar un acuerdo, de firmarlo, y que el productor se entere a través de los medios, a través de un comunicado? Bueno, es un poco, como decíamos ahí en el comunicado, es decir, vamos a poner el hombro, pero usamos las espaldas de otro. A ver, para que quede claro, para el público en general, nosotros estamos convencidos de que la única manera de que los productos lácteos sean accesibles a todos es que haya mucha leche y mucha producción. De ese punto de vista, el productor de leche en Argentina produce un 30% más de la leche que se necesita para hacer todos los productos lácteos que abastecen el mercado interno. O sea que desde nuestra parte no hay retaseo de producción. La producción está, es decir, la producción está, ese no es el problema. La producción está y es más colativa del mercado interno como hace más de 20 años. Y el otro punto, que son los precios, el productor argentino, en un dato que se puede chequear, recibe uno de los precios al litro de leche más bajo del mundo, con lo cual el productor argentino es sumamente eficiente para producir. Entonces, si vamos a tratar de lograr que todos los argentinos accedan en forma a los lácteos, queremos estar sumados en esa mesa y nosotros estamos haciendo uno de los principales aportes. O sea, un litro de leche a un precio más bajo del mundo y un volumen de leche que excede la necesidad del mercado interno. Ahora, la pregunta es, y tiene su respuesta, ¿por qué, si esa condición se da, Argentina sigue teniendo los lácteos al consumidor más caro de la región? O sea, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, que pagan al productor casi 10 centavos de dólar más el litro de leche que en Argentina, tienen productos lácteos más baratos que acá. ¿Y por qué se da? Le hago esa misma pregunta pidiéndole la respuesta. Bueno, el primer punto fundamental, esos países tienen, no de ahora, sino de años, un 1,5 o 2% de inflación anual. Entonces, eso ayuda a mantener los precios y las relaciones de precios relativos más estables. Pero también copiemos qué hacen para lograr eso. O sea, ninguno de esos países está con sistemas de control de precios, precios máximos y con políticas que se contradicen. O sea, hace poco se acaba de aprobar una ley de góndolas cuyo objetivo es aumentar la competitividad, que haya competencia entre empresas pymes y grandes para que haya mejores precios. Y ahora el Estado establece una especie de cartel oficial, porque dice, todo va a valer una determinada cantidad de plata y nada más. Entonces, por un lado se promueve la competencia y por otro lado se la anula. ¿Qué hay que hacer para tener lo que tiene otro país? Bueno, copiarlo. O sea, por un lado una macro más estabilizada y por el otro lado que haya mucha más producción. Ahora, ¿y quién firma el acuerdo? Eduardo, digamos, ¿dónde está el acuerdo? ¿Entre quién? ¿Gobierno? ¿Y qué parte del sector lácteo? Y las industrias. Y las industrias. Y las industrias tampoco las consultaron ustedes, digamos. ¿Ni el gobierno? No, 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 porque pareciera que somos no indispensables. En realidad es fácil acordar porque esto es sencillo, esto lo va a pagar el productor. O sea, la idea de que los productos lácteos van a valer menos, yo no veo a la industria o al comercio resignando sus márgenes. Ya nos está pasando cuando dialogamos con las industrias para ver qué precios nos van a pagar la leche de mayo. ¿Le van a bajar ese precio que ya es poco? Sí, a ver, el precio es el que hay. Yo en particular no me peleo con los precios. Me preocupan los precios como señal para la toma de decisiones. Entonces, el sector lácteo, como le pasa a 29 de las economías agroalimentarias que tiene la Argentina, sacando cereales y ganado, no tiene sistemas de formación de precio que le permitan armar los costos desde los precios. Entonces, esto es un reclamo de hace mucho tiempo que venimos haciendo desde CRA, la necesidad de tener mercados con reglas de juego comerciales que sepamos a qué condiciones nos vamos a ajustar. Entonces, ante un sistema como tiene la Chiria, que no sabemos el precio hasta después de un mes de entregada la leche, es muy fácil sobre un producto ya entregado establecer un precio que puede o no ser el más conveniente. Además, tampoco, digamos, hoy por hoy ni siquiera tenemos un estándar en la Argentina. Cuando decimos leche, no nos referimos a nada. No hay calidad tampoco, digamos, no hay división de estándar. No, la calidad está, pero no está el estándar. O sea, para que se entienda, cuando vos decís soja, no decís cualquier soja. Estás diciendo soja, condición, cámara, base estatutaria, bolsa, comercio, rosario. Lo que vos ves en la pizarra, cotizar, es una soja en particular con una determinada condición. Cuando vos me decís, bueno, pero hoy está Siglea, Siglea lo que hace es hacerte un promedio de precios de la leche pagadas por todas las industrias por información que le da la PIB. Pero ahí está metido todo. O sea, es como que Linears, en vez de decir todos los días cuánto vale un carnero, una vaca, un novillo, te dice, el valor del kilo de carne bovina, 200 pesos. Ahí adentro que hay toro, vaca, pero si no es lo mismo, bueno, es carne bovina. Bueno, con la leche pasa igual. Vos ves el Siglea, que es un dato interesante, pero es un promedio del valor del litro pagado. ¿Eso está referido a un estándar? No, no está referido. Sí, pero bueno, es algo. Sí, es algo, pero no es lo que se tendría que tener para generar señales de precios más consistentes. Con esa falta de señales de precios consistentes es muy fácil arbitrar hacia la baja el precio del litro de leche al productor. El problema de esto es que crea desincentivos. O sea, la posibilidad de ganar una moneda produciendo leche de esta manera se ve truncada y en vez de haber más leche la tendencia va a ser menos. O sea, esto no es revanchismo. Esto se ha visto en estos casi 20 años que Argentina tiene controles de precio y no han servido para que los valores de los productos bajen. Porque, bueno, la inflación en ese aspecto hace el trabajo... Eso está claro, ¿no? Las medidas no han resultado hacia el mostrador. Como consumidores, digamos, vemos los precios cada vez más altos. Y ustedes como productores están cada vez con los precios más bajos, inconsultos. Es decir, hay un sistema allí en el medio que evidentemente hay que estar revisando. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!